Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Ahora vamos a hacer una dinámica que ya lo habíamos hecho anteriormente Exactamente Mario, lo hicimos pero muy diferente al día de hoy Porque hoy es un día muy especial para nuestras mamás Y pues ahora vamos a regalar rosas a lo más apreciado de nuestras vidas Que son nuestras mamás Y pues se lo merecen Paul Obviamente se lo merecen por tanto sacrificio que nos dieron para educarnos Mario Y por tanto sacrificio para sacarnos Paul Sin ellas no existiéramos nosotros Mario Exacto No existiera ni nuestro papá Y pues se merecen de perder una rosita hoy por su día Exactamente Y pues vamos a hacer esa dinámica a ver si les gusta sucede Y a ver que reacción tienen las mamás Mario Porque no es muy común que vayamos por ahí regalando rosas ¿verdad? No, la verdad no Es la primera vez de este canal que lo vamos a hacer Igual no va a ser la última ni la primera No, pueden ser varias Seguir haciendo lo mismo Pero conforme vaya haciendo la fecha A ver si hay mamás ahorita Pero Paul si no hay mamás vamos a darlas a mamacitas Ah bueno Vamos a regalar las rosas Vámonos Buenas tardes estamos regalando rosas por Día de la Madre Ajá por Día de la Madre Día de la Madre Que se la pasé muy bien Muchas gracias De nada La primera mamá Mario Feliz Día de la Madre Feliz Día de la Madre Nos vemos Nos vemos Saludos Es un buen ejemplo para los niños Diario inculcarles ese bonito gesto Mario Sí, claro Porque mira Le sacas una sonrisa a tu mamá Exactamente Mario Vamos a continuar Inculcarles a los niños Que desde niños deben de regalarles a sus mamás Exacto Porque ellas hacen muchas cosas con sacrificio para nosotros Exacto Pues imagínate No solo el Día de la Madre El primer paso es sacarnos de su barriga Exacto Es muy complicado Es muy doloroso y complicado Así que recuerden eso niños Denle una rosa a su mamá de perdida el Día de las Madres Y no sean malcriados Estamos regalando rosas para las mamás Dile Feliz Día de la Mamá Estamos regalando rosas para las mamás Para el Día de las Madres A las mamás ejemplares Que nos trajeron a este mundo Ajá Hay que esperar que se la pasen bien hoy en su día Hasta luego Paul Ahora sí Mario Estás a punto de dar unas rosas Las primeras tuyas Sí Mario Buenas tardes El día de hoy Les vengo regalando una rosa a las mamás de todo Vallarta A las mamás más hermosas de Vallarta Nomás que Nomás tengan cuidado Tiene espina Agárrenla de más arribita de la rosa Así es la vida con espina tierno ¿Ella es mamá o no? No Ah pero es mamacita ella Exacto De nada Que se la pasen bien Feliz Día de las Madres ¿Ya viste? Es fácil Es fácil y rápido Mario Le regaló una rosa por el Día de las Madres ¿Usted es mamá? ¿Tú eres mamá? No No es mamacita Bueno También exacto Feliz Día de las Madres Bye bye Se te dieron los ojos de corazón No Es por el sol Mario Este bonito Atardecer de sol de Vallarta me favorece Está bien No no pero está bien Si está bien Está pasable Si No no te creas Está muy bien Como eso Mario No Si está bien No se debe decir Mario Si está muy bien Exacto Mario Ahí saludo si lo ves el video Feliz Día de las Madres Es gratis Regalada para ustedes Para usted Y para usted Feliz Día de las Madres Y que se la pasen El día de hoy El día de hoy nos está ganando El atardecer El hermoso atardecer De Puerto Vallarta Pero es lo que me gusta Ya nos está ganando la luz Exacto Mario Así que Ya quedan menos rosas Ya mero terminamos Así que Vamos a darle Mario Exacto Vamos a darle Feliz Día de las Madres Gracias Nos cuesta un poquito de trabajo Encontrar a las mamás Porque hay muchas que no Parecen mamás Pero no son mamás Son muy jóvenes Exacto Mario ¿Regaladro? Si Por el día de las Madres Y también para usted Muchas gracias Muchas gracias Disculpenos Feliz Día de las Madres Gracias Como vieron Esta fue una olita Si Esta ola Es que Son chivas estas olas Como vieron Que estaba dando Yo también Yo también No hay para mi Pero fue muy bueno Mario Eso porque pues Ya que se acaban Ya casi cumplimos Ya casi cumplimos Con la misión Y con la meta Mario Estamos regalando rosas Por día de las Madres Gracias Que lindo La primera que tengo ¿Qué dices Mario? La primera rosa Que le dieron Si Fíjate Paolo Yo pienso Como está la niña chiquita No pero pues nosotros Estamos festejando A las mamás Obviamente Mario Así que Vamos a continuar Ahora si ya nos faltan Menos Mario Ya casi cumplimos Con la misión Ya nos faltan solamente La verdad La verdad está muy bonito Porque reacciona Con una sonrisa De todas las señoras Exacto Mario Es bonito Fíjate Me gusta Y pues Mario Hay que continuar A ver si nos alcanzan A ver si nos alcanzan Mario Porque donde nos llegó Una bolita Como hace rato Creo que ya no nos van A alcanzar No pues ya mira Así nos queda Pero es bueno A eso veníamos Realmente Exactamente A acabar con las rosas Que traíamos Y luego Mario También para que sean Un rato felices Las mamás Mario Porque como vieron Esa última mamá Que le dimos la rosa También se emocionó mucho Si porque era la primera Dicen Exacto Y pues Que bueno Mario Nosotros también cumplimos Me alegra mucho eso Exacto Buenas tardes Estamos regalando rosas Por el día de las madres Felicidades las madres Gracias Espero que se la pase Ellos mamá Es que como está muy joven Dijimos no Igual no Felicidades las madres Gracias La vimos muy joven Mario No parece mamá No Por eso yo dije No le voy a dar Porque podemos Nos podemos insultar Exacto Puede ser un insulto Por eso Que bueno que ella me dijo También ella es mamá Pero voy a ver Lo bueno que dijo Mario Fue lo bueno Y lo bueno que no ofendimos Diciéndole mamá primero A nosotros Antes que ella La íbamos a hacer sentir Muy bien Exacto Mario Por eso Es mejor Siempre Quedar así Con pequeña duda Y a que ella nos diga Que nos confirme Hola buenas tardes Estamos regalando rosas Para el día de las madres Gracias También tú eres mamá o no No Bueno Gracias De nada Felicidades las madres No Mario No estaba muy joven Lo que les comentábamos Mario Luego dijo No No Yo no soy mamá Yo soy libre de eso Me estoy a gusto Bueno Paul Ya vamos a entregar La última rosa Que nos queda A ver si nos la aceptan Al final Diario Nos dicen que no Disculpe Estoy regalando rosas Por el día de las madres ¿No la quiere? No soy mamá Ay de veras Ay discúlpame Disculpe Pues bueno Paul Ya viste Es una de las cosas Que pueden pasar Que no son mamás Pero fíjate Paul Es bien raro Vamos a entregar La última rosa Disculpe Una rosa Por el día de las madres Feliz día de las madres Feliz día de las madres De nada Cuídense Que le vea bien Y pues bueno Mario Y ahora si llegamos Al final de este video Si espero le haya gustado Esta acción que hicimos Y recuerden Mario Dejar su like Suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos En Facebook Que van a poder ser por aquí Ahí están apareciendo Las redes sociales De Facebook Y también Mario De Instagram Para que nos vayan A seguir a Instagram Incluso en Facebook Ya queremos llegar A 10 mil Y ya casi estamos A punto Nos faltan como 3 mil A veces O 3 mil, 4 mil Para que ahí vayan A darle like y seguir Y pues bueno Mario Ahora si nos vemos En el siguiente video Esperemos les haya gustado De nuevo Y recordarles Feliz día de las madres A todas las madres Exacto Es lo que iba a decir Feliz día de las mamás Y de las mamacitas Porque hay unas Que están jóvenes Y veas que se les dice mamacitas Y pues bueno Mario Ahora si nos vamos Bye bye Hasta el siguiente video Esperemos les haya gustado Bye 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 Gracias por ver el video.